¡Suscríbete! 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 ¿No lo hacías? ¡No, no, no! Eso hay que tener en cuenta también. Va a estar solo calentando los motores, a todos honores. Aprovechá el viaje. Hoy configuramos vos mismo la vela. Porque los motores con el Simonini se configura la vela y tenés que bajar a acomodarla. Se las dejas todas asparramadas. Este es vivido de este. Ya es. Vale. Para venir arriba. Igual me vas a sacar vos como recién ahora. Cuando yo te digo acelerá o dale, vos ahí le das. Vamos a la manga para allá. Un poquito por ahí. Dale, dale. 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás filmando? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Quién te pareció, hija? Espera que nos saquen las fotos ¿Te gustó? ¡Vamos! ¿Te gustó, hija? ¡Me encantó! ¡Tu primer vuelo, hija! ¡Sonrisa! ¡Sonrisa! ¡Tiene un susto esa chica! ¡Mirá la cara que miedo que tiene! ¡Divina! ¡Sonreí, sonreí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Qué lindo! ¡Al principio estás gritando! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Che! ¡Suavecito que despegas! ¡Cuando salís! ¡Cuando salís! ¡Pues amachale el motor a fondo! ¡Al mango! ¡Levantá las manos! ¡Entendés! ¡Salís como todo en cámara lenta! ¡Vas saliendo pero lento! ¡Vos levantale las manos! ¡Ahí está! ¡A la espera! ¡Y acelera a fondo! ¡Entonces! ¡No te vas a descontrolar! ¿Entendés? ¡Al tomar velocidad salís más rápido! ¡Claro! 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 ¡Pero bueno! ¡Todo nuevo! ¡Pero bien! ¡Todo bien! ¡Perfecto! ¡Es una cosa extraña! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Querés Luli ir con Bruno? ¡No! ¡No! ¡Llevala vos! ¿Querés? ¿Querés salir?